cordial saludo para todos toditos todos termina el primer juego del hexagonal final del sur americano su 20 20 23 colombia pierde frente a uruguay 1 por 0 que da un bueno cuatro cupos al mundial de indonesia y tres cupos a los juegos panamericanos en chile partido de ese vibrante por momentos lastimosamente hoy colombia no pudo contar con daniel luna jugador que venía siendo importantísimo para la selección en colectivo e individual ya sabido durán a colombia le contratan del exterior un jugador y se van afortunadamente gustavo puerta pues no se lo llevó el valle el everkusen bueno y este equipo alemán ahora lo traspasa a nurember colombia en la primera parte fue superado por uruguay aunque tuvieron cuatro ocasiones claras uruguay de gol limpia nítida una de ellas la sacó de la raya mantilla y colombia también tuvo varias para concretar pero lastimosamente fue superado en el contexto de juego el equipo de los rodríguez el de los rodríguez uruguayos se le ve una idea de juego más compacto de mayor trabajo táctico estratégico y lógicamente evitando que colombia se compenetrara hoy regresó gustavo puerta pero se jugó diría yo que un 4 1 4 1 con interiores porque puerta estuvo más afuera castillo estuvo más afuera que volante interno porque hoy dejaron a vélez que continuó como volante de marca y los extremos lógicamente a mayoma y cortés y en punta caravaggio también estuvo ese muchacho álvarez nos sorprendió no estuvo pedroso cosas de los técnicos como defensa central colombia por momentos por chispazos por oleadas trató de hacer inquietar al conjunto uruguayo en la primera parte pero ellos reiteró tienen un muy buen trabajo defensivo amén de que colombia reiteró más de media distancia no esta vez la intentó reiterada veces el seleccionado tricolor para buscar el arco de randall rodríguez que tiene capítulo aparte en la segunda parte colombia salió caravaggio que lastimosamente este chico no ha podido funcionar con la selección ni en acción de juego ni marcar diferencia ya en el área grande e ingresó zuleta que también terminó huérfano perdido no aportando nada lástima que el proyecto cárdena no puede tener un sustituto de durán porque tenía ciegamente durán como centro delantero con ver punta pero como no lo tiene y pues todo mundo pide a este pide al otro piel pues todo mundo quiere colocar su jugador pero lastimosamente el técnico en ese aspecto no sabemos si se equivocó o sencillamente creía tanto en lo durán que al final se lo quitaron y creía que caravaggio le daba y que le daba zuleta pero hasta ahora no mostró nada ingresó después monsalve que también estuvo en el banco para por vélez ya retrasa a gustavo puerta ya queda castillo con monsalve y se queda la misma idea de juego con los interiores colombia se ve más compacto más homogéneo pero ya en más tranquilo y se regula más uruguay y aparece lógicamente hablando ahora jocosamente los rodríguez álvaro que la tiene para gol la tiene ese muchacho borselli juega muy bien en defensa ese garcía ese días que tienen hasta apellidos colombianos de buena forma y cuando el partido estaba tranquilo para ninguno de los dos es más tenía ocasión de gol ya colombia y aparece el error monumental de marquines el arquero nuestro cobra tiro de libre da un vuelta el balón la suelta le pega en el pecho la deja y mordidita muerta y aparece vacundo gonzález el central para rematar el 1 por 0 minutos 32 de segundo tiempo y se va arriba en el marcador el conjunto charrúa y colombia tuvo en dos o tres dos o tres ocasiones pero aparece como siempre los arqueros uruguayos son notables de gran condición ralda el rodríguez tapa dos de gol impresionantes un cabezazo de gustavo puertas después un remate de el jugador mantilla era gol de colombia y lastimosamente no entró porque este arquero tiene una exquisitez tapa muy bien con los pies con las manos a chica es un hombre que conoce muy bien el arco colombia lo intentó tiene carácter la selección si tiene muchas ganas tiene actitud hoy por momentos trató de mostrar rebeldía pero si le faltó fútbol para al menos alcanzar el empate ha ganado el mejor equipo del suramericano se ha evidenciado que es uruguay va a calificar al mundial y va a pelear título con brasil seguramente y colombia ahora le tocará remar para buscar frente a los demás en las siguientes fechas el cupo del mundial y el grupo panamericanos lastimosamente y eso que hoy fueron casi 30 mil almas 30 mil advencionados al nemesio camacho el campín pero ese calor humano no bastó para que colombia al menos ganara perdón empatar así al menos a cara al input en punto para que siguiera en carrera ahora le toca más difícil más complicado pero si tiene que mejorar futbolísticamente el seleccionado colombiano que la pasen bien